¡Música! Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Les saluda como siempre esta servidora, Karen Itelan, en nombre de todo el equipo de producción. Comenzamos esta emisión con los titulares. ¡Adelante! En el Día de la Carne de Pollo, en Latinoamérica. Estas y otras informaciones, a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos nuestro repaso informativo en Estados Unidos, ya que una empacadora de carne anunció el retiro de 8.5 millones de libras de carne de pollo del mercado, ante una posible exposición de una bacteria que la empresa calificó como dañina. Veamos. La empresa Tyson Foods indicó que se trata de un retiro voluntario por precaución. La bacteria a la que, según la firma, fue expuesta la carne, lleva por nombre Listeria monocitógenes. Según el comunicado emanado de la empacadora, los productos afectados fueron procesados en una planta en el estado de Missouri entre el 26 de diciembre y el 13 de abril pasado. El anuncio abarca productos cocidos y congelados con la marca de la empresa, así como otros elaborados para clientes. Por su parte, el Departamento de Agricultura de la Nación Norteamericana señaló en nota del 9 de junio que se notificó al Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos de esa dependencia de dos personas enfermas de listeriosis, una enfermedad transmitida por los alimentos y que es causada por la misma bacteria señalada por la empresa Tyson Foods. En México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que a partir del pasado 1 de julio entró en vigor una veda pesquera temporal en las aguas del Océano Pacífico para un grupo de especies de atún. Repasemos los detalles a continuación. Según la Dependencia Pública de México, cuatro especies de atún quedan vedadas para su extracción comercial. La medida va dirigida a embarcaciones de bandera mexicana. Por tanto, según la Secretaría, rige en aguas jurisdiccionales de México en el Océano Pacífico y en aguas extranjeras que se encuentren en el área de regulación de la Comisión Interamericana de Latún Tropical. En relación con este acuerdo, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura subrayó que la pesquería de túnidos es de gran importancia nacional por la derrama económica que genera, por su participación en la producción de alimentos para el consumo interno y en la generación de empleos tanto en su fase de zafra como en las de procesamiento o enlatado y comercialización. El ministro de Agricultura de Colombia, Rodolfo Cea, afirmó que el país tiene un compromiso en la seguridad alimentaria con énfasis en la sostenibilidad ambiental. El funcionario pronunció su declaración en el marco de una reunión de líderes nacionales en apoyo a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas 2021. Veamos. De acuerdo con el jefe de la cartera agropecuaria para el año 2030, Colombia disminuirá en 51% la emisión de gases de efecto invernadero. El dignatario detalló que el país logrará ese objetivo a través de políticas de gran impacto como la siembra de 180 millones de árboles, el aumento de hectáreas de sistemas silvopastoriles y una ganadería regenerativa con el fin de mejorar la sostenibilidad. Para potenciar ese ambicioso plan, el ministerio trabaja con distintos actores del sector privado en el desarrollo de un hub de innovación de alimentos. Perú es el mayor abastecedor mundial de cafés con la certificación de comercio justo. Así lo indicó el gerente comercial de las cadenas de suministros de café de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo. Según cifras del organismo, desde Latinoamérica proviene el 84% de todo el café que se comercializa en el mundo. Detallan que las cooperativas con la certificación de comercio justo en la región producen alrededor de 8 millones de sacos de 60 kilos de café y a nivel mundial la producción alcanza los 12 millones de sacos. En el caso de Perú, el país andino exportó en 2019 la mayor cantidad de café Fairtrade en el mundo. Los envíos de esta mercancía alcanzaron el millón de sacos consolidando a esa nación como el mayor exportador de café con la certificación de comercio justo. En segundo lugar, se ubica Colombia con 680.000 sacos del aromático exportado. Sin embargo, el órgano internacional apunta que países como Costa Rica y Guatemala tienen mejores precios diferenciales que el de Perú. La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores de comercio justo establecida en el 2004 está constituida por mil organizaciones de pequeños productores de 24 países de América Latina y el Caribe. En Ecuador, las exportaciones de banano registraron una caída de 3% durante los primeros cinco meses del año. Así lo indica uno de los principales gremios de ese rubro en el país andino. Ampliemos. Según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador, los envíos totales de esa fruta alcanzaron 170,44 millones de cajas en los primeros cinco meses del año, una cifra que refleja una caída del 3,05% respecto a lo exportado en el mismo periodo de 2020. La gremiación destaca que la caída obedece a varios factores, entre ellos los efectos del COVID-19 en las economías, los precios de petróleo y hasta un incremento de arancel. El gremio señala que el sector exportador enfrenta también problemas logísticos para el traslado de la fruta, como consecuencia de la falta de contenedores y de espacios navieros existentes en la actualidad a nivel global. La asociación indicó que estas situaciones no solo han generado la escasez de contenedores, sino incrementos en los fletes navieros. Y finalizamos este primer espacio informativo señalando que la Asociación Latinoamericana de Agricultura y su Asamblea General Extraordinaria estableció que el primer viernes del mes de julio de cada año se celebra en toda Latinoamérica como el Día Latinoamericano de la Carne de Pollo. Revisemos. El anuncio fue dado a conocer por el presidente del organismo, Luis Valle Coelho. En su alocución, el dirigente indicó que se busca resaltar la contribución del sector avícola de la región a la solución de uno de los problemas más importantes en el mundo como lo es el hambre, reconocido así por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El Ejecutivo citó datos de Naciones Unidas que indican que la población crecerá alrededor del 30% para el año 2050 y que ello significa una demanda de 60% más de alimentos. A su juicio, no es un asunto menor recalcar y llevar el mensaje a toda la población de lo importante que es el incrementar la producción y el consumo de proteína animal como lo es la carne de pollo, además de informar con la verdad y la evidencia de cómo contribuye a la salud física y cognitiva de las personas. El organismo agregó que la producción de carne de pollo en América Latina fue de 27 millones de toneladas durante el año 2020, mientras que el consumo aparente del alimento en la región alcanzó los 38,46 kilogramos durante el mismo año. Es momento de hacer una breve pausa. Al volver, continuamos con más información. Los invitamos a ingresar a nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen cómo hay la tendencia. Ya venimos con más. Cambio climático afectó la frecuencia de las olas de calor. Cambio climático afectó la frecuencia de las olas de calor. y afecta la justicia de calor. Cambio climático salió al humanismo afecta la aut inteligencia. Cambio climático afecta la val delight de agua. Cambio climático afecta la novia espiritual segunda vez la afecta laте del año novia. wives hören cuando Seeads拍o. Expecto la novia inflación nampamada.